Buenas tardes amigos de youtuber, soy Acuario Marino de Catepet y este es el Tank de youtuber, le doy gracias a amigos de Marank Marino y a Pepe Neiker que me invitaron a realizar este video, empezamos, dulce o salada, yo me inclino por el agua salada porque hay mas variedad de peces, hay corales, todo muy colorido y para mi es más espectacular un acuario marino que uno de agua dulce, agua caliente o fria, me inclino también por el agua caliente ya que también hay mas variedad en el agua tropical que en el agua fria. Planta que mas me gusta, en este caso seria coral que mas me gusta, pues a mi me gusta el coral hammer por sus colores y todo, me gusta mucho y tambien la clavularia papaya, tambien se me hace un coral muy, muy, muy bonito. Planta que menos me gusta en este caso seria el coral, para mi el que no me gusta es el sarcopiton, pez favorito. El cirujano azul es uno de los peces que me gustan mucho, pero por el momento no he podido comprar uno, por eso por ahi tengo una damisela cromico amarilla, ahi me imagino que es el cirujano azul. Y tambien en el pez de agua dulce hay uno que me gusta mucho y que lo tuve, es el bludensi electric, es un pez muy bonito, con su color azul, metálico, negro y blanco y se me hace tambien un pez muy hermoso, y muy dificil de conseguir. El pez que menos me gusta seria el pez globo, osea si no, no es de mi agrado. Comida casera o comercial? Me inclino por la comercial ya que es mas practico y la comida casera es un poco laboriosa y todo, pues a veces no se requiere de tiempo suficiente, verdad? Leds o tubos? Me inclino por los leds, porque en este momento pues a mi me ha dado resultado y los corales tienen muy buen color y me gustan mas, y aparte pues los tubos gastan un poquito de mas de leds y tienen menos vida. Un acuario perfecto, pues seria uno de 600 litros, por el espacio de edad, tal vez no, y aparte tienen los recursos, pero pienso que uno de 600 litros estaria bien para tener mas cosas, meter mas piedra y todo y pues en este bonito hobby, verdad? Que uno a veces empieza con peces y ya despues uno mete un coralito y sigue uno mas y mas y mas y luego ya esta lleno el acuario y pues ya no hay donde acomodar tanto, verdad? Y tengo que dominar a dos, voy a dominar a dos de mis suquisitores, uno seria RMR y el otro Homer, espero que vean este video, verdad? Para ver si aceptan el reto para que crezcamos en esta comunidad de acuariofilia que es muy bonito, que yo empece tambien como desde los ocho años ahi tener mi primer pececito, y hasta ahorita todavia le sigo, y me gustaria que nos apoyaramos mas para aprender mas de, de este hobby todo, mas cosas, y tambien este, una propuesta que me gustaria es, en los que tenemos frats y todo eso, poderlos vender o intercambiar por otros corales que unos no tienen verdad? En mi caso seria, voy a quitar la camara, una viene de aca, seria este, por decir estas que tengo, que ya se me estan, son las palituas verdes que ya en un momento u otro pues se estan reproduciendo mucho, si alguien es de, de aca de Catepea o de la Ciudad de Mexico, hay un mensaje en el cajon, de mensajes y podemos hacer un cambio, verdad? Pues esto es todo y un saludo.